Shakira y Lewis Hamilton de Sena en Miami Desde su salida definitiva de la ciudad de Barcelona, Shakira parece por fin estar dejando todo el pasado atrás y aunque aún sigue hablando y haciendo referencia a su ex relación con el ex futbolista de Barcelona Gerard Piqué, la colombiana no está perdiendo el tiempo y últimamente ha sido relacionada con unos cuantos galanes de la farándula. Y es que la barranquillera al parecer siente una debilidad bastante grande por los deportistas, pero según también le gustan un poco los actores. Entonces, ¿estará Shakira en un oficial nuevo comienzo? ¿O sencillamente era una cena de amigos? Pues acompáñame a descubrirlo en este video, en el que te contaremos la última exclusiva sobre la colombiana y su nueva relación. ¿Estás listo para esto? Muy bien, entonces, toma snack, ponte cómodo y sin esperar más, empecemos. Pero antes de comenzar, si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Dicho esto, vamos con el tema. Este pasado fin de semana se celebró en la ciudad de Miami el Gran Premio de Fórmula 1, un gran acontecimiento del mundo del motor que atrajo a grandes personalidades públicas como el magnate de Twitter y Tesla en los MOOC. El lector de la saga de Rápidos y Furiosos, Vin Diesel, todos ellos se acercaron al recinto para ver de cerca una de las carreras más importantes del mundo del automovilismo. Y alguien que no se quiso perder el evento fue la artista colombiana Shakira. La barranquillera, siempre acompañada de sus pequeños y luciendo hermosa, se hizo presente con un vestido verde un tanto varaniego, aprovechando que el clima empieza a ser más cálido en esa zona del continente. Pero además de sus hijos, la cantante estuvo disfrutando de la competición en muy buena compañía, ya que en dicho espacio Shakira fue captada por los fotógrafos, entre risas y complicidad, con el veterano actor de Hollywood Tom Cruise, conocido por su papel protagónico en la saga de Misión Imposible. Y si por algo se caracterizan a ambos artistas, es por su cercanía y por su gran sentido del humor, por lo que forman una gran pareja a la hora de disfrutar de una buena velada. Esta quinta carrera, por cierto, que acabó con la victoria del holandés Max Verstappen, segundo puesto para el mexicano Sergio Checo Pérez y tercer lugar para Fernando Alonso en su cuarto podio de la temporada, pero volvamos con Shakira. Además de llegar juntos, los artistas se sentaron juntos y compartieron palco, por lo que hay decenas de vídeos circulando en internet del par de famosos manteniendo una conversación bastante animada. Pero al parecer Tom no era quien estaba pretendiendo la barranquillera en ese lugar, ya que la celebración de la cantante continuó horas después de la carrera con uno de los grandes protagonistas de la competición, el piloto Lewis Hamilton. Todo ocurría este pasado domingo 7 de mayo, tras una intensa carrera en la que el piloto quedó en cuarta posición y ya cuenta en la clasificación con 56 puntos, una buena posición que bien merecía una gran celebración. Y vaya que se dio, porque horas más tarde de finalizar la competición, las cámaras adaptaban a la cantante colombiana con el piloto en un restaurante de la ciudad. El lugar elegido fue el restaurante Cipriani, uno de los más lujosos y exclusivos de todo Miami. Varios comensales del restaurante pudieron ser testigos del encuentro y ya circulan numerosos vídeos por las redes sociales con el momento de la cena entre ambos. Y es que parece ser que la artista colombiana no perdería el tiempo y se acercaría a la mesa en la que estaba cenando el piloto de Mercedes, escudería de Fórmula 1 a la que pertenece Lewis Hamilton. Y aunque no existe ninguna foto de la salida de ambos del restaurante, sí podemos intuir que Shakira está disfrutando bastante de su nueva vida en la ciudad de Miami. En la cena, la estrella de Barranquilla utilizaba un flamante vestido negro que dejaba ver todas sus curvas y el deportista lucía un estilo bastante formal, diferente a los que nos tiene acostumbrado. Sin embargo, el encuentro entre ambos no fue en solitario y tuvo compañía, pues también participaron personas pertenecientes al círculo cercano de ambos. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste al canal? Pues entonces es momento de hacerlo. Solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más vídeos. Continuemos. En otras noticias, a pesar de que Shakira parece estar dejando atrás su vida con Piqué, las noticias y rumores siguen saliendo en Barcelona. Y es que poco a poco se van conociendo más detalles sobre cómo es por dentro la relación entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty. Y es que el exjugador de 36 años y la joven de 24 llevan varios meses juntos y entre muchas otras cosas ha trascendido, como el hecho de que trabajan juntos, que se han ido de vacaciones al Medio Oriente y el famoso retrato viral con el que él la presentó oficialmente como su novia en redes a principio de año. Pero ahora las periodistas Lorena Vázquez y Laura Faján han arrojado luz sobre algunos asuntos relacionados a cómo era la pareja mientras Piqué seguía casado, reportando desde España que el papel de Cupido le correspondía ni más ni menos que a Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, los padres del exjugador del club del Barça. Las periodistas en su podcast Mamaraxis, la cual es una de varias fuentes que le siguen muy de cerca los pasos a la cantante colombiana y a su ex expresaron hace poco. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra, su suegra y su suegro le cedían a Piqué su casa del barrio de Maresma y es ahí donde Piqué y Clara Shia se escondían en los inicios. Además agregaron, es una de las cosas que no le perdona Shakira a su suegra. Se afirma que en el momento tan duro donde ella lloraba por los rincones porque estaba desquiciada, en el peor momento esa madre fuera cómplice de su hijo. Vázquez y Fá aseguran que antes de que eso ocurriera, Shakira y su suegra tenían una relación mucho más cordial. Ahora, como sabemos, la cantante ya no puede ver a su suegra ni en pintura y habría colgado una bruja frente a la casa de los padres de Piqué. Incluso las Mamaraxis aseguran que a la fecha, si se busca en la casa de los padres de Piqué, el servicio de mapas de Google identifica la vivienda como la casa de la bruja Piruja, sobrenombre que le puso la colombiana a Montserrat mientras estaba en Barcelona. Esto debe ser un golpe bastante fuerte para la madre de Piqué, quien según no estaría nada feliz con la nueva pareja, luego de enterarse que su nueva nuera aparentemente no siempre fue mujer. Noticia de la que por cierto tenemos todo un vídeo que puedes ir a ver luego de terminar este. Sin duda, a pesar de los problemas de salud de su padre y sus problemas con la hacienda española, Shakira parece estar atravesando un buen momento, tanto en su carrera como en su vida personal. Pero como ya sabes, lo más importante para nosotros es saber qué es lo que piensas tú. Cuéntanos, ¿crees que Shakira esté saliendo con Lewis Hamilton formalmente o solo fue una cena casual entre amigos? Dinos en los comentarios que en breve te estaremos leyendo. Y ya sabes que si el vídeo te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.